Me he sentido muy bien, después de tanto tiempo ya tenía muchísimas ganas de volver a jugar, hoy ha podido ser y muy bien. Muy buenas sensaciones, ya llevaba mucho tiempo entrenando con el equipo y hoy era el día de demostrarlo en el campo. Sí, llevamos mucho tiempo trabajando juntos en la recuperación y es un orgullo poder debutar juntos. Bueno, pues seguir trabajando, acabar de coger ritmo, aún no estoy haciendo por cien, pero bueno, seguir entrenando y a ver si hay más oportunidades.